Nuevamente el pastor Ramón Rigal se presentó el pasado 7 de julio a vista oral en el Tribunal Provincial de Guantánamo durante el proceso de apelación por el caso de la educación privada que decidió darle a sus hijos. Hicieron un cambio de medida, ya había sido sancionado a un año con trabajo correcional con internamiento y se hizo un cambio de medida y quedó en un año en trabajo correcional sin internamiento o de la casa de trabajo también, pudiera decirse. El gran temor de esta familia sigue siendo que le quiten a sus hijos, pero ellos nunca negarán a Cristo, así lo expresó Adia Espósito Leiva, esposa de Rigal. Si al final ellos quisieran quitar a nuestros hijos, esto hasta donde Dios se lo permitió. Fimos un poco indignados porque no se ha hecho justicia realmente. La práctica de homeschooling, como se le conoce mundialmente, no es legal en la isla porque la educación es de control absoluto del Estado. Los hermanos Pilar Barbier y Richard Molina nos cuentan su opinión. Hoy en día en las escuelas hay mucha violencia, los niños ganan con armas, muchas malas palabras, no respetan a los profesores, le enseñan cosas que los niños no deben de saber. Es una lucha apóstica. José de la Luz Caballero, que dice que enseñar puede cualquiera, pero educar solamente a aquel que tenga un evangelio vivo. Y se refiere al evangelio de Jesucristo. El caso del pastor Ramón Rigal ha levantado solidaridad internacional que le exigen al gobierno de La Habana que retire la sanción impuesta a Rigal. Han estado constantemente escribiéndome correos, apoyándome de Sudáfrica, de Inglaterra, de Estados Unidos, de México, de Chile, cómo no, no estoy solo. En las escuelas de la ciudad, el caso del pastor se ha promovido donde han advertido a los demás padres sobre el peligroso camino escogido por Ramón. Para muchos yo soy una persona, no sé, un loco. Ellos dicen que respetan a la iglesia, que respetan la libertad y creo que la iglesia está separada del Estado y eso no ocurre. La batalla de Ramón por darle educación a sus hijos en el hogar inició el 21 de febrero de este año. Desde entonces su vida ha cambiado radicalmente, pero él afirma no rendirse. Pero ellos quieren que en septiembre envíe a los niños a la escuela, es decir, que siga violando mis derechos. Pero eso es lo que demuestra, esta respuesta del pueblo y todo lo que demuestra una vez que no hay tanto interés de los niños, ¿qué le importa a ellos lo que reciben los niños de la clase? ¿Qué le importa a ellos si se caen a pescozones? ¿Qué le importa a ellos si es contradictorio lo que le enseñan a los que le dicen los padres? Fue un reportaje de Palenquevisión para Cubanet.